¿Qué es el movimiento en cadena con Luis? Bueno, muchas gracias Leo por su invitación a En Meridiano, este importante programa del mediodía. Y gracias a todos los televidentes por estar presentes, sin dejar de dar las gracias también a Edmundo y a Calimán, que están por ahí detrás, que no me había traído este programa, pero ya vinimos. Gracias por la invitación. Usted sabe que siempre hay su tiempo. Sí. El tiempo de hoy es perfecto. Ahora estamos en el mejor tiempo. ¿Qué opinión tiene usted de esta lista de nombres que se plantean para posibles cargos? Ha habido ya varias listas, no solamente la que está recorriendo todos los pasillos de las instituciones públicas de hace unos días, ha habido varias. Pero yo entiendo, hay algo interesante, si hablamos que la lista podría tener algún nivel de razón, es que hay rotación y hay movilidad de funcionarios. Eso es importante porque el presidente, a mi juicio, debería hacer un nivel de rotación a los funcionarios de gran calidad. Debería cambiar a algunos funcionarios que no han reunido los estándares que este gobierno y que el presidente ha mostrado en el ejercicio del poder. Y también que hay gente que han hecho un trabajo, que hicieron un trabajo por esta reelección del presidente, que debemos darle la oportunidad de que vengan a enseñar que también tienen las capacidades. Usted es hombre del partido, pero cuando se integra un movimiento, de verdad que se busca integrar a mucha más gente para ser partícipe del éxito que se logró. ¿El proyecto de la Encadena con Luis fue a nivel nacional? Sí, el movimiento Encadena con Luis fue un movimiento a nivel nacional porque, como ya sabemos, ya no se puede llamar Encadena con Luis. De ahora en adelante se va a llamar Movimiento Encadena y probablemente Encadena con alguno de los funcionarios o de los candidatos que vaya a ser las figuras presidenciales para los próximos procesos. Pero hasta las elecciones fuimos un movimiento a nivel nacional que con más de 25 mil miembros en todas las provincias teníamos estructuras y sobre todo que hicimos un gran aporte en las elecciones. Un gran aporte que se vio y está ahí y lo saben los funcionarios y sobre todo lo sabe el presidente. Daniel, pues entonces eso plantea que usted tiene compromisos porque usted es el vocero y él quien ha encabezado ese liderazgo y esos militantes del movimiento tienen las expectativas de una posible colocación de quien ha sido su coordinador. Bueno, definitivamente ese movimiento se sustentó y creció y se fortaleció sobre la base del buen trabajo que había hecho el presidente de la república y que prometemos seguir haciéndolo en este nuevo periodo. No era sobre la base de te voy a dar un empleo o te voy a dar una ayudita, no era sobre esa base y todos los dirigentes del movimiento así lo contemplan. Ahora bien, todo el que hace política definitivamente quiere tener un espacio en el gobierno. Y nosotros también entendemos que si hemos hecho un gran trabajo político, si en nuestro ejercicio público también hemos hecho un trabajo eficiente, tenemos las capacidades para llegar a colaborar con el presidente en este nuevo gobierno. ¿Su área de formación es más bien directa? Yo soy abogado, soy abogado con especialidad en Derecho Internacional por la Complutencia de Madrid y Derecho Inmobiliario por Yeshiva University en la Ciudad de Nueva York. Lo que quiere decir que usted tiene un amplio espectro de qué ofrecer, pero generalmente como que a usted le gusta la línea comunitaria, de ser partícipe de esos procesos de participación de la comunidad. Claro, definitivamente tenemos fundaciones por más de 15 años haciendo un trabajo comunitario y en este movimiento hemos hecho un trabajo a nivel nacional que acompañamos la política de ese auxilio comunitario. ¿A qué nos referimos? A operativos médicos, a donación de medicamentos, a reparación de vivienda, no del Estado, con fondos adquiridos por el movimiento, a auxilio en temas de salud. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo y sí, tenemos esa inclinación por el área social. Indudablemente que el gobierno que ha hecho planes sociales son importantes, pero es verdad que le falta mucho más liderazgo en líderes como tales, que dentro de la perspectiva sin mayores compromisos institucionales sean partícipes de solución. Porque muchas veces notamos que los gobiernos son muy efectivos en las políticas centrales, pero el barrio, el campo, que en muchos casos las propias dependencias públicas no están tan fijas por la propia geolocalización. Cuando hay ese liderazgo que tiene esa experiencia, entonces puede llegar mucho más. ¿Cuál es la visión que usted tiene del trabajo con los barrios aquí en Santo Domingo, por ejemplo? Bueno, si nos circunscribimos a los barrios, definitivamente que hay sectores que hay que seguir. El gobierno y el presidente de la República han llegado a esos sectores, definitivamente en su auxilio. Pero hay que seguir fortaleciendo, fortaleciendo el aspecto de la alimentación en esos barrios, de la comida más barata en los barrios. Entonces, sabemos que los diferentes factores geopolíticos a nivel mundial han incidido en el precio de los alimentos. Debemos tratar de llegar a esos barrios con precios más bajos, que la gente sienta realmente que tiene la posibilidad de alimentarse sin ese gran pago que tiene que hacer la gente regularmente cuando va a los supermercados. Entonces, eso debemos enfocarnos por ahí, seguir llevando y sobre todo también la salud. Que siga la salud fortaleciéndose en el área comunitaria y en los barrios del Distrito Nacional, sobre todo en el área de la circuncisión 3. Usted tiene aquí del vecino, los praditos, ¿verdad? Bueno, en los praditos tenemos, sí, un área bien deprimida, que también siempre necesita auxilio. Tenemos en el Sánchez-Quizqueya también, el Hoyo de Bate, la Caubita, en Manganagua tenemos también la Chorrera. Que usted no se pierde ahí. Claro, dentro de esos sectores que son sectores económicos de clase media, aparecen esos enclaves que son de muy bajos recursos que también hay que llegar a ellos. Pero no podemos olvidarnos tampoco de la circuncisión 2, que está Cristo Rey y esos sectores deprimidos. Y la 3 ya ni se diga que son, para los que no saben, lo que es la circuncisión 3 son el área de Gualey, Guachupita, La Ciénega, La Cañita y todo el área norte, este de la ciudad. Y como su movimiento nacional también pasa la misma realidad en los pueblos. Efectivamente, y sobre todo que ese tipo de política se hace en los barrios, se hace en esos sectores deprimidos. Y claro, tenemos en cada uno de los pueblos también representantes de diferentes clases sociales, de diferentes entes sociales, diferentes profesionales. Pero sobre todo esa base de los pueblos está ahí. Daniel, la frontera también tiene muchas carencias. Con todo el esfuerzo que se ha hecho, evidentemente que hay una gran necesidad. ¿Cuál sería la perspectiva que usted analiza? Nosotros, los pueblos fronterizos que tenemos estructuras allí, Independencia, Jimaní, Dajabón, están diferentes. O sea, la condición de la frontera ha mejorado significativamente, pero sigue habiendo carencias, sigue habiendo mucha desigualdad. Y nosotros tenemos que seguir haciendo presencia en esas áreas. Sobre todo presencia en el área de la salud, que debemos fortalecer en el área de los medicamentos. Por también la incidencia de los compañeros nacionales haitianos que vienen y se suplen en esas comunidades. Debemos seguir fortaleciendo. Bueno, aquí a nivel nacional, como usted vio, el presidente se reunió con presidenciables. Y entonces usted me dice que da su servicio en aduanas. ¿Cuál es la cercanía que tiene usted con algunos de los presidenciables? Bueno, te puedo decir que tengo cercanía con casi todos. Si empezamos con Wellington-Arnault, los dos somos de la misma zona y crecimos juntos haciendo política. Me dicen que Wellington-Arnault está muy bien posicionado. Si seguimos con David Collado, fuimos también de la misma circuncrición y hemos estado vinculados políticamente en esa circuncrición por años. Y si hablamos de Eduardo Sanlo Batón, que también estuvo en la reunión. Bueno, yo fui jefe de campaña de él cuando aspiró a senador del distrito. Fui cuando aspiró a presidente del Comité del Distrito Nacional del PRM en ese momento. Yo fui su jefe de campaña también. Y ahora estamos acompañándolos en aduanas en diferentes posiciones. Y también, ni se diga, más de 15 años juntos haciendo política. Daniel, a mí me llegan muy buenas informaciones de Sanlo Batón. Me llegan informaciones a través de la prensa. Pero también yo tengo una amistad con un hombre clave de Yayo, que es Osiris Ramírez Ponce, que él funge como asesor. Y me habla de todas las virtudes y la libertad que le ha dado para operar y fortalecer en el orden técnico lo que es el aduanas. Tengo informaciones muy buenas, muy positivas del ejercicio de Sanlo Batón. No solamente del ejercicio administrativo, sino también del ejercicio político. Político también. Es una persona que tiene una sola cara, que no se está manejando, que hoy te dice una cosa y mañana sale con otra. Eduardo Sanlo Batón es el dirigente político que si te dice y hace un compromiso, probablemente no se resuelva inmediatamente, porque a veces queremos que la cosa se resuelva de una vez, pero te tiene pendiente y le busca la solución. Y en aduanas ahí están los números. Nunca había habido una administración con los niveles de recaudación que se ha logrado ahí. Y también con los niveles de evitar el dolo, el vicio y la prontitud ya ni se diga. Ese despacho 24 horas, que antes se pagaba para poder salir, sacar una mercancía rápido, ya no. Ya tú tienes menos de 24 horas, tú sacas tu mercancía sin tener que darle un centavo. Entonces, esa eficiencia se debe, gracias primero al nivel gerencial y segundo al tipo de persona humana que es. Por eso la recomendación, la referencia que le da Osiris. Me enteré que incluso en España ha habido recomendaciones interesantísimas sobre el desempeño de aduanas en la República Dominicana. Que hay un alto conocimiento de la agilidad y la eficiencia de aduanas. No solamente en España, estuvimos, yo lo acompañé en ese viaje, estuvimos en Washington donde hubo un acuerdo de colaboración entre la aduana de Estados Unidos y la aduana dominicana. Y más aún, en la universidad de George Washington University, ahí fue expositor invitado como una figura de éxito en la gestión administrativa, producto de cómo ha venido haciendo, expositor invitado como una figura de éxito en como figura que ha venido desempeñando una función pública idónea y expedita. Entonces, tenemos una persona con muchos valores y bueno, está aspirando. Olvidándonos de las pasiones políticas que mucha gente entera. Yo prácticamente nunca he saludado a San Luis Batón y le estoy diciendo esto por informaciones que tengo. Él es evidentemente un hombre del presidente, contribuyó mucho para el proceso del distrito, la unificación de Carolina y David Collado, que siempre se ha dicho que había algunas distancias. Y es un hombre del presidente. En este momento hay una queja de parte de los pobladores de Estados Unidos con la cuestión de los vehículos y la cantidad de años. Entonces, si se pasan como de los cinco o seis años, tienen dificultades y ellos dicen, pero si yo tengo un vehículo aquí de calidad y quiero compartirlo en la República Dominicana, tengo dificultades. Vamos a dejar ese tema para hacer la entrada cuando venjamos después de la pausa aquí en En el Meridiano. Así es, continuamos entonces con el tema que dejamos entre dichos, la queja de los dominicanos y la disposición para traer sus vehículos a la República cada vez que la gente tiene su arraigo. Y él le decía que Yayo, como la gente le dice, es un hombre del presidente. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esa posibilidad de colocar vehículos aquí? Bueno, eso no fue una decisión ni de este gobierno, ni de Yayo, ni del presidente. Eso ya viene con más de 15 o 20 años que se prohibió la entrada con la finalidad de que no llegara esa cantidad de vehículos chatarra de más de cinco años. Y creo que al final dio sus frutos. Se nota un espacio vehicular en la República Dominicana renovado. Y eso significa menos pérdida de tiempo, menos vehículos dañados en las áreas públicas, en las carreteras, menos accidentes. Aunque tengamos muchos, pero no solo se le puede atribuir al mal funcionamiento del vehículo, sino a otros factores. Pero los dominicanos quieren traer esos vehículos. Bueno, yo entiendo que podría haber excepciones con los residentes que regresan al país, eso se podría legislar para que el dominicano residente fuera del país que regresa al país tenga la posibilidad de venir con un vehículo aún posterior a cinco años, pero entiendo que eso debe ser normado. Daniel, pasado ese proceso electoral se produjo la victoria, estamos en cien, a veces creemos que vamos muy rápido porque todavía no se ha asumido la nueva gestión, pero evidentemente, ¿cuáles son los perfiles que usted cree que deben enrumbar la nueva gestión de estos cuatro años a partir del liderazgo del PRM y de la participación con los aliados? Bueno, yo creo primero en el ejercicio del nuevo gobierno, el presidente, claro, él decidirá cómo hacerlo, pero esos aliados hicieron su aporte, hay que tomarlos en cuenta, eso definitivamente, pero en función de sus capacidades y en función de que vayan a hacer un buen desempeño para el nuevo gobierno. Tenemos un presidente que ha repetido que no va a continuar en el poder, entonces debemos dejar, no es como usted empezó, sino como usted termina, debemos salir de este nuevo gobierno, un gobierno que quede como referencia a las nuevas generaciones. Entonces, todos debemos visualizarnos así y sobre todo temas que no se han podido resolver porque en cuatro años no lo puede resolver nadie como la delincuencia, la inseguridad, debemos trabajar en eso, debemos fortalecerlo. Claro, ya iniciamos, ya están sentándose las bases, pero hay que consolidar eso y sobre todo mantener la economía como hasta ahora y mejorarla, porque la economía es lo que permite que el dominicano, la dominicana y el inversionista se sientan complacidos, no solo con el gobierno, sino con el país. Entonces, son aspectos que no podemos descuidar y hay algo que para lograr eso no se puede olvidar, es la educación, la educación del pueblo dominicano que hemos mejorado, hemos cambiado, se nota, se nota en la calle, se nota en los pueblos, se nota en la presencia de la gente, pero debemos seguir apostando a una educación básica, media y de forma de más calidad cada día, yo creo en eso. Usted habló de reformas, es decir, de los temas económicos y ahí el gobierno tiene en su agenda la reforma fiscal, ¿cuáles usted cree que deben ser las iniciativas en ese orden? Bueno, eso debe ser un consenso con la sociedad dominicana, todos debemos estar de acuerdo en esa reforma, pero todos debemos entender que hay que hacerla, estamos posponiendo esa reforma por años, entonces, llegó el momento de que hagamos una reforma integral, donde cada uno de los sectores tenga participación, opine y que aceptemos, aceptemos esa realidad y que al final va a ser para mejorar la República Dominicana. Usted que está en aduanas, respetando obviamente el nivel de la autoridad, tanto del director como del presidente, pero ¿qué aspecto usted nota ahí que debemos fortalecer en aduanas para la recuperación? Bueno, la aduana ya aportó durante estos cuatro años a la recuperación económica y lo que tenemos es que seguir consolidando ese proceso que ya se ha dado con Eduardo Sanlo Batón. No podemos olvidar ese despacho en 24 horas, todo aquel que dirija o esté en aduana tiene que enfocarse a que la mercancía salga lo más rápido posible porque eso ayuda y sobre todo fortalece lo que vendemos como hub logístico a nivel del área del Caribe y América Latina. Entonces, debemos seguir por ese camino y que las recaudaciones bajo ningún concepto y el contrabando se permitan. A propósito del contrabando y los chinos, ¿hay información de que los chinos evalúan mucho las importaciones que traen? Bueno, no hay informaciones, se han cerrado comercios chinos porque han encontrado algún tipo de ilícito, entonces ya se empezó a actuar en ese sentido y de repente todo el mundo va a tener que aplicar la ley y sobre todo cumplir la ley. Y cuando cumplamos la ley se va a terminar eso de que si me cerraron o que si no me cerraron. Si tú tienes que pagar cinco, paga cinco, no quieras pagar dos o uno porque ahí es que viene el contrabando, ahí es que viene después que si cerraron o no cerraron. En este caso no solo se le puede atribuir a la comunidad china, eso es una cultura que hay, no en República Dominicana, las aduanas por algo tienen controles, es porque todo el mundo intenta entrar mercancía sin pagar. Entonces nosotros estamos para evitar que eso siga y eso es lo que tiene que hacer aduanas, continuar con ese control estricto de evitar el contrabando y que todo el mundo pague lo que tenga que pagar. A propósito de los puertos, hay un mecanismo... Perdón, hay que aclarar, no estoy aquí como vocero de aduanas, porque no vine invitado como vocero de aduanas, pero ya que conozco del tema, lo trato. No, y no está dando informaciones comprometedoras tampoco. A propósito de la aduana, hay un sistema de localización moderno que se instaló, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué responsabilidad de ustedes que se ha ampliado? Sí, claro, se le da seguimiento a los contenedores cuando salen del puerto hasta que llegan al lugar de destino. Entonces cuando ya allí se abre, ahí se desconecta ese dispositivo y entonces ya están los inspectores, los supervisores, el personal de aduana garantizando que esa mercancía no tenga ningún mal manejo. Pero en el transcurso, en el camino del puerto al depósito o a donde fuere, tiene ese localizador que ni te puede salir de la ruta ni lo puedes cortar, porque si lo cortas se dispara y llega la alerta. Si lo desconectas, llega la alerta. Entonces, todas esas han sido las medidas que se han implementado para que seamos más eficientes. Usted me perdona, pero por su formación me dijo que es abogado y además habló de una especialidad en administración, ¿verdad? ¿En derecho internacional por la complotencia de Madrid o el derecho inmobiliario de Yeshiva University en Nueva York? ¿Cuál era? Esos dos, esos dos. Es decir, le sirve a uno de mucha información. Aquí en la República Dominicana hay una queja frente al sector empresarial y la recaudación del ITEVIS, que es de manera privada, pero resulta que para los fines de impuestos internos, de repente no están reportados. A propósito de la reforma que se está planteando el gobierno, ¿usted cree que hay que fortalecer los mecanismos de parte del gobierno para la captación de esos recursos del ITEVIS? No, definitivo, definitivamente. Y ha habido reiteradas opiniones sobre las pymes y la poca recaudación que se da con ese sector. Todos debemos pagar. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y del sector informal también debe pagar. Yo recuerdo que yo estuve haciendo unos estudios de argumentación jurídica en Chile unos dos meses. Y ahí yo vi, fui a un colmado, a una bodega, a comprar, y creo que compré un bombillo. Bombillo de luz, porque en la habitación donde estaba ese... Y el bombillo, me dieron mi bombillo, que no se llama bombillo, allá le dicen otra cosa. Y yo decía, un bombillo, un bombillo, y nadie me entendía. Hasta que le dije, la luz, ah, sí, es tal cosa. Y era el mismo español, pero... Entonces, veo que la señora, con un talonario pequeñito así, cogió el lapicero, tan, 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 y escribió un bombillo y el valor, y me dio el recibito, a mano. Y yo me quedé, no, 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 eso no es necesario. No, vamos a llévatelo. Entonces, eso, si en un sector así tan informal te lo hacen hasta a mano, es porque probablemente si me paran por ahí y me dicen que dónde está mi comprobante, yo tengo que enseñarlo. Y ella tiene que tener, si llega algún inspector, bueno, la garantía de que dio el recibo. Porque si ya escribió el recibo, fue que entró un dinero. Entonces, tenemos que aspirar a cada día ser más eficientes en las recaudaciones, pero eficientes sin que ahoguemos la comunidad dominicana. Daniel, pero usted, por la experiencia, mire que yo lo estoy conociendo ahora, usted tiene un perfil para muchos puestos. Para muchos aportes, porque tiene para el ámbito internacional y tiene para el ámbito local. A usted se le ve que tiene tendencia como a los planes sociales también, gubernamentales, pero también tiene la formación y está en un área económica del gobierno. ¿Usted también ha tenido alguna experiencia a nivel de relaciones internacionales? Bueno, en el ejercicio de la carrera privada, sí, pero en el ejercicio público, no. No, solamente hemos tenido experiencia en el área municipal, los ayuntamientos y ahora en el área administrativa de aduanas. Sí, fui administrador del aeropuerto en las Américas. Usted ve que, mire, yo no sabía eso. Sí, 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 fui administrador del aeropuerto, fui el encargado de hidrocarburos, de aduanas, un departamento que en ese momento lo dejamos recaudando 10.500 millones de pesos mensuales. ¿Eso es reciente? Reciente, hace dos años, sí. Y ahora estoy en almacenes y depósitos de aduanas. ¿En almacenes y depósitos? Sí. Pero hay mucha confianza. Son lugares bien complejos que hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y también muchos controles. Pues tú, hombre, del director de aduanas. No, definitivamente esas posiciones tú tienes que tener la confianza y haberte la ganado con el ejercicio de tus funciones. Pero también la calidad y la aprobación de partes, porque por ahí hay mucho dinero y se necesita una gente que vaya con el perfil que ha tenido el director. Sí, sí, definitivamente las tres posiciones, incluso aquí también es un ente recaudador importante para aduanas, donde estamos ahora, son lugares de recaudación, que si uno de esos se cae, entonces puede haber problemas con la recaudación en general de la institución. Y partiendo de un desconocedor de allá, usted conoce bien a Cecilia Ramírez Pérez Ponce. Sí, sí, no hemos interactuado, pero sí se cree. Sí, porque le hemos estado en algunas actividades. De perfil bajo, sí. Bueno, pues mire, agradecido de que usted ha venido en esta primera oportunidad. Siéntase bien con Calimán, porque ya usted vendrá aquí más frecuentemente a tener estos diálogos con la población y orientar a la gente cómo va el gobierno y cómo van las cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecido de su participación aquí, Daniel Jiménez, del movimiento En Cadena. Ahora lo damos En Cadena con el proyecto de desarrollo del gobierno, que fue En Cadena con Luis, entonces está invitado para una próxima ocasión. A ustedes mañana al mediodía seguimos con N Meridiano, sigan con ahora la programación de noticias y toda la producción de N Televisión. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!